El pecho, la baja y luego define de tres dedos sin voltear a ver a Malagón. ¿Quiénes son? Honduras o Holanda estos. Hola bandita, sean bienvenidos a Gol México. Lozano define como crack para abrir el marcador. El Choco recibió un pase filtrado y tras bajarla de pecho definió con categoría sobre la salida de Malagón. El partido México versus Honduras marca el inicio de la serie de cuartos de final de la CONCACAF Nations League. Entre ambas, escuadra en el Estadio Nacional, en Tegucigalpa. La novedad en el tri de Jaime Lozano fue el debut del delantero naturalizado Julián Quiñones, quien por primera vez fue convocado para un encuentro oficial. Brian Roches, quien había entrado hace algunos minutos, se discutió con un disparo de media vuelta para el 2-0. Y con esto, sentencia a la selección mexicana. Es así que la prensa mexicana, el señor Martinoli, explota en vivo. Y elogia a los dos golazos hondureños. ¡Escuchemos! ¡Alozano, atención, está el primero! ¡Qué golazo metieron! ¡Qué golazo! ¡Los dos! ¡El del Getop y el del Celtic! ¡Madre santa! ¡Qué golazo metió Honduras en media hora! ¡Qué golazo! Era de asistir y con la manera que tiene la técnica individual de Palma. Otra vez, no va por fuera, ¿cierto? Juega pegado a la banda izquierda, pero va mucho más por dentro de su interior. Le tira la pelota a Lozano. Lozano saca el pecho, parece que sacaron dos manos del pecho. La baja y luego define de tres dedos, sin voltear a ver a Balagón. ¿Quiénes son? ¡Honduras o Holanda estos! ¡El 74! Y otra vez, habíamos mencionado... ¡Adelante! Mira, lo vemos, no hay fuera de lugar. Dos ruedas no solo te mueven a ti, mueven a tu familia. El movimiento tan característico por parte de Lozano. Buscar su perfil derecho, el efecto que le da. ¿Cómo se mete en diagonal? El pase es preciso, exacto, extraordinario. Pero sí, la defensa de México, por más que sea un gran pase, todos están parados. O sea, como que no logran dar una buena lectura. No detectan ese pase, más allá de la gran definición, ¿no? El control de la definición. Pero... Hay una mala decisión de Montes. Montes no mide bien la pelota. Él decide... Puso atención al segundo gol. Gol de Honduras. El gol es de Roches. ¡Qué jugada hizo Álvarez! ¡Qué jugada metieron para Roches! ¡Y Roches! ¡Ey, quién es este! ¿De dónde salió? 2 a 0. Lo va ganando Honduras. Gol con AT&T en este buen fin. Llévate un iPhone 13 incluido. Los dos goles han sido hermosos. Aquí con Caño incluido. Y ha hecho el Álvarez. No se lo hizo a cualquiera. Le tira la pelota con el Caño. Y luego no se vuelve. Se zafan, ¿no? Los dos, tanto Roches como Ellis. Y tira la pelota. Gira sobre su propio eje. Y define de parte interna. Los dos goles, obras de arte. Obras de arte los dos. Sí. Grandes, grandes elaboraciones de conjunto. Algo que le está faltando a México. México no aparece. No hay jugadas que hay una pared. No hay un atrevimiento. Acá si se atreven. Muy bien, Ábalos como hace la jugada. Y después ya la voltereta que da, ¿no? El jugador como sacando de la jugada a Johan Vázquez. Después define... ...y la voltereta que da, ¿no? ...y la voltereta que da, ¿no?